Ya toca ir haciendo un repaso a lo mejor que hemos tenido durante los últimos meses. En esta ocasión recordemos juntos lo que ha sido el panorama indie de 2016. Juegos que sorprenden y que consiguen quitar titulares a los AAA con sus refrescantes ideas. Comienza el viaje. Con la firma de los creadores de Limbo, Inside vuelve a conquistarnos con su toque oscuro y sus puzles realmente fascinantes. Una perfecta ambientación para todo un número uno de su género que ya es el nuevo referente sobre cómo se deben hacer las cosas. De nuevo vamos a lo último del famoso creador de un mito del pasado. En este caso, este nuevo y fascinante juego de puzles es obra ni más ni menos que del autor del no menos fascinante Braid, una auténtica obra magna del género. Parece que el territorio indie es algo de puzles y diseños oscuros. Pues no. Un buen juego indie puede ser un shooter minimalista como es el caso de Superhot, uno de los juegos más originales y valga la redundancia jugables de toda la temporada. Otro de los clásicos del mundo indie, los homenajes retro. En este caso se trata de una fiesta para los amantes de The Legend of Zelda. Un juego con un diseño maravilloso y que te atrapa con su sensacional jugabilidad en un mundo 2D. Exploración 2D, puzles y fantasmas. Oxenfree recupera el toque aventura y las plataformas para deleite de los retrojugones. Un título muy interesante y divertido que, pese a ser muy corto, divierte de principio a fin. Los estudios K han intentado lo a priori imposible, meter el espíritu de los Souls de From Software en un juego pequeño y en 2D. El resultado es realmente gigante, un juego oscuro, difícil y muy cautivador. Y no te pierdas su modo multijugador para dos personas. Otro juego inmersivo de corte Walking Simulator. Conviértete en un guarda forestal y avanza en su día a día, hablando por el walkie-talkie con su contacto llamado Delayla. No es un juego para todos los paladares, pero cuando gusta, enamora. Para muchos es uno de los sobrevalorados del año. Para otros es un título original y exigente. ¿En qué lado estás tú? Si no tienes juicios de valor previos, atrévete a meterte en este juego de rondas de combate individuales cada vez más complicado. El rey de los indies para móvil. Un juego realmente original que no se parece demasiado a nada que hayamos visto en otro título. El clásico juego de gestión de ciudades visto desde el punto de vista de una novela interactiva con un poco de cartas. Muy adictivo. El clásico juego de disparos, acción y nervios entre cientos de enemigos dentro de las más pobladas mazmorras que hayamos conocido nunca. Un juego que se disfruta el doble si se juega al lado de un amigo. Puro caos. En la era de Watch Dogs y Mr. Robot nos llega Cuadrilateral Cowboy. Un juego en el que tendremos que perpetrar un robo haciendo lo que más nos gusta, resolver puzles que emulan el día a día de un hacker. Un juego divertido y con un puntillo ochentero que se hace agradecer. Toda una década para ser diseñado y por fin ya tenemos All Boy. Un juego realmente divertido en el que tomamos el papel de un búho en un mundo de diseño bastante notorio. Un recuerdo de aquellos años en los que los 16 bits eran lo más. ¿Se puede plasmar la obra de George Orwell en un videojuego? Pues la prueba la tenemos en esta aventura gráfica que toma como inspiración el clásico 1984. Un juego bastante memorable para amantes del género. Para acabar, otro clásico de los títulos pequeños. Un administrador de granjas. Este juego se decanta más por la línea Harvest Moon o Animal Crossing que de la más realista de Farming Simulator. El resultado, el clásico juego del que nunca pensarías que vas a viciarte tanto. Hasta aquí todo por hoy. Próximamente más vídeos en Vandal Televisión. Te esperamos.